Hablar de restauración no solo es pintar, poner un pegoste de soldadura por eso nadie se mete en este asunto usted puede encontrar un Jeep 1980 bien pintado pero se dará cuenta como está en la parte interna o en la parte donde su vista no puede llegar vea lo que hace la humedad mire estos vehículos después de que se reparan porque si se le hace buena reparación un injerto muy bueno y se hace de ese material que usted ve ahí mire, chasis de camión eso se los pongo yo le hago un dreno en la parte de abajo uno aquí uno en aquella parte uno en aquella parte a ambos lados para que el agua o el polvo y la tierra tenga salida restaurar no solo es pintar lo que podemos ver en los anuncios de vehículos esto es masía pintura y estoy hablando de vehículos clásicos ya que tienen más de 30 años este año 1985 primer desarme por eso es restauración nada fácil pero si mecánica fácil se complace en hacer todo esto en hacer todo esto después estaré presentando un video donde está terminado vamos a reforzar este lado vamos a reforzar el otro lado para que quede para mucho pero mucho tiempo más ya llevamos casi dos meses trabajando día a día pero restauración no es pintar solamente o enmaciar es algo más que eso mecánica fácil a sus órdenes que les